Estamos con Rubén por América, con muchos invitados. Se viene la segunda parte de la cocina, preparando niño envuelto para el día de hoy, Claudita Rearte. Y qué placer presentarles a un amigo, a un amigo de esta casa, a quien damos la bienvenida. Un amigo de años, dirigente político, figura del escenario político de la provincia de Tucumán, un ser humano maravilloso, Enrique Orellana, bienvenido. Qué placer tenerte. Gracias. Quería que estés. La verdad que para mí es un honor estar en el movimiento, lo que cobraba, conozco, conozco, conozco y con personas. Primero tengo que decir que esto se cobraba, conozco, 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 conozco. Nosotros venimos desde el interior a hablarle a todos los tucumanos de un mensaje de esperanza, de fe, y de lo que los hechos hablan por nuestras personas. No solo son las miles de obras que avalan nuestra trayectoria política, sino que está primero la parte humana, lo cristiano, la parte espiritual, en donde es la razón del ser por la que estamos en esta vida. Por lo tanto, podemos transitar con la frente bien en alta, caminar por las calles de toda la provincia y sentir el afecto y el cariño de la gente que nos compromete más a seguir luchando y trabajando en el bien común de la sociedad. Y es por eso los años de militancia, los años de trayectoria en la política y siempre al servicio de la gente de Famaillá, y no solamente de Famaillá, sino de la provincia en general, porque siempre hemos escuchado de casos donde hubo una mano dispuesta a ayudar al prójimo de parte de los mellizos orellana. Y hablabas de miles de obras, y entre esas obras, aquello que comenzó como un proyecto que se fue gestando, que se hizo realidad, que es una realidad y que sin duda es algo maravilloso, maravilloso para la comunidad y algo importante y grande en el escenario nacional como es la Fundación Cássia del Diabético en la ciudad de Famaillá. Estamos en un predio a 30 metros de la rotonda, construyendo un moderno con toda la tecnología que debe ser un hospital exclusivamente para el tratamiento de la diabetes. Hoy se puede hablar que no solo se la puede tratar y prevenir, que también se puede mejorar la calidad de vida, tomar conciencia de los familiares, hacer prevención, pero hoy se puede hablar de curar la diabetes. Las propuestas y la tecnología están al orden del día. Gracias a Dios, esa obra va en un 30% de la construcción, pero en 35 días, que lo cuento los días del almanaque, vamos a estar inaugurando los primeros 12 consultorios para funcionar como hospital de día. Estamos buscando todas las habilitaciones y el control respectivo del CIPROSA, del Ministerio de Salud. Ese hospital va a tener 28 consultorios y 4 salas de reparo, las salas de enfermería y 38 salas de internaciones. Todo lo que hace a la aparatología, laboratorio, quirófano, los salones de uso múltiple, donde hoy le estamos dando una utilidad, no solo nosotros como institución, sino toda la sociedad, en cada uno de los eventos y cuestiones particulares, privadas de la gente que lo usan, porque eso no es de Orellana y de nadie, es del pueblo, de fama allá, que lo va a brindar a toda la sociedad del país, porque ahí van a venir profesionales del mundo entero y por sobre todas las cosas los argentinos que buscan en que entre todos juntos busquemos una respuesta al problema que es la diabetes. Es una lucha, un trabajo, hay un espacio y un paseo que lo tienen que conocer, una de las plazas más lindas donde se van a hacer las rehabilitaciones y donde la gente puede estar luchando también contra la diabetes, que es uno de los flagelos más grandes, pero que trae mucho acomplejado de lo que es el sedentarismo y los malos hábitos de alimentación. Por lo tanto, esa es la lucha que recién comienza. Sin duda. Y no solamente lo que es la prevención, sino también ayudar en este flagelo a los que padecen diabetes, sino también lo que ofrece, justamente lo que tiene que ver, hablábamos recién, qué importante es la alimentación. Escuchábamos y veíamos al nutricionista Bruno y en este caso maestros de panadería, también gente que está trabajando justamente para ayudar a estas personas que padecen esta enfermedad, donde es tan importante el tema de la alimentación. Nosotros tenemos aulas y salones de uso múltiple que le estamos dando la utilidad que corresponde. Mire, yo siempre hablé de la necesidad que la gente tiene que luchar, trabajar y superarse. A mí la vida me ha dado mucho, Dios me ha bendecido en demasía y soy un agradecido y tengo un trabajo social que no me canso porque mi responsabilidad mientras esté en esta actividad es obligación y deber de todo funcionario público trabajar en bien de la sociedad. Pero también prever, prevenir, usar las palabras que a veces Cristo nos decía, si tiene hambre no le dé pescado, enséñale a pescar. Nosotros vamos en ese camino. Hoy cuando son tiempos duros, difíciles, en un plan de hambre, de entrega, de miseria, de desocupación del gobierno nacional, que no le encuentran el rumbo y nosotros buscamos una solución medianamente, primero en nuestra vida, para ser útil hay que superar, si yo tengo a mi hermano, nosotros venimos de un cajón de lustrá, de ser feriario y con orgullo decir que no había tenido la posibilidad de estudiar y que hoy estoy pronto a recibirme de profesional, lo logró mi hermano que es doctor en leyes, abogado, y eso me hace sentir feliz, pero también comprometido, porque para estar y servir a la gente hay que estar más bien preparado. Y también yo soy de la idea. Nosotros tenemos mucha gente becada en las universidades para que lleguen a ser verdaderamente, no solamente profesionales, buenas personas y estén al servicio de la gente. Y en la Casa del Diabético nosotros en esa cuestión logramos, y yo siempre lo mantení y lo sostengo, que si la gente que no tuvo la suerte, que no tuvo la suerte de poder estudiar, aunque sea un oficio que tenga. Por eso es que editamos los cursos de gastronomía, de panadería, de sanguchería, de albañilería en general, peluquería, cometología, organización de eventos, gestoría en general, son los primeros cursos, pero en total queremos llegar a 50 cursos que la gente se prepare, tenga un oficio y tenga puerta abierta para trabajar y buscar una posibilidad. Y por eso cuando yo decía que voy con la frente bien en alto, transito por la sesión oeste, comienza en Tafi Viejo y termina en la cocha, siendo uno de los candidatos a legisladores del frente para la victoria que apoya a Mazur y Caldo, y buscando ser el partido acoplado de esta fórmula que saque mayor cantidad de votos por la sesión oeste, por eso convoco a todos los vecinos, amigos, compañeros y militantes de nuestro partido a sumarse en esta patriada en la cual yo voy como candidato a legislador en primer término. Éxito, mi querido Enrique, sabes que compartimos y difundimos todas las actividades, el trabajo que ustedes vienen desarrollando no solamente en Famayá, sino lo decías, en toda la zona oeste, en toda la zona oeste de la provincia y estamos justamente para difundir este tipo de actividades en beneficio de todos. Gracias, es un placer como siempre y hacerles llegar mi saludo a José y a Sandra, porque los queremos mucho. Gracias y los invito a Famayá no solo a comer las empanadas. Vayan a conocer la Casa del Diabético que van a ver que es una obra hecha con mucho amor y compasión. De la nada se puede construir cuando hay gana, cuando hay amor y cuando hay fe. Sin duda, gracias, gracias por la visita. Nos vamos al encuentro...